Los incendios forestales han cobrado vías. Hay pérdidas millonarias por esto. He visto políticos de derecha y de izquierda que lo lamentan, que dicen que quieren ayudar. Yo les digo a esos políticos de derecha y de izquierda que se pongan de acuerdo y que detengan el millonario costo y gasto que no lo podemos hacer hoy día del nuevo proceso constituyente. Esa plata se puede ocupar y se necesita hoy día para reconstruir los daños que dejaron estos incendios forestales. Si estás de acuerdo, comparte.